la terapia. Ya lo tenemos en línea telefónica. Vamos inmediatamente. Buenos días, Carlos. Buenos días, Raíl. Bueno, ¿cómo está todo? Primero, ¿cómo está todo? Pues mira, hoy me levanté. Ayer había estado pensando en el asesinato de Bobby Kennedy. Hoy se cumplen no sé cuántos años del asesinato de él. El hermano del presidente que estaba corriendo para presidente. Segundo de los Kennedy que murió asesinado. Kennedy tenía ese ángel que tenía en el malo también. Y tenía la habilidad de llegar a todo el mundo. Una habilidad que hoy echamos de menos al presidente Trump, echamos de menos a la señora Clinton, echamos de menos en los líderes principales de la nación. Es una lástima porque necesitamos... Necesitamos algo que nos una. Otra vez como una nación. Estamos muy divididos. Esa es la preocupación que yo tengo hoy en día. Nadie está buscando unirnos, fíjate. Y ahora tú estás diciendo, ahí hablando de Kennedy y Robert Kennedy. Robert F. Kennedy había también dado palabras de elogio a Martin Luther King. Y en aquel momento, un blanco hacer eso a un negro era mucho que decir. Y era alguien que estaba buscando cómo unir ambos grupos. Esa es la verdad. Y parece que esta es una situación que nosotros no somos el único. Ahora mismo en Italia hay una gran preocupación. A los partidos que ahora tienen el control del gobierno. Son partidos, unos populistas de derecha y otros de izquierda. Una de esas alianzas interesantísimas. Pero la preocupación en Europa ahora mismo es... ¿Puede sobrevivir el concepto de Europa unida? Porque estamos de cara a Gran Bretaña que se va de Europa en estos próximos dos años. Lo que pasa es que yo hace tiempo no he visto nada de unido. Esa es la verdad. Y entonces, pues, hay la preocupación de que Italia quiera irse también, sabe. Ok. Y eso sería un golpe verdaderamente mortal a la Unión Europea. Pero esta es una situación... Venezuela necesita unión. Nicaragua en este instante está en una situación pavorosa. Los jóvenes de Orteguista se enfrentan en la calle con los jóvenes que eran sandinistas, que siguen a sandinos, pero que han descartado a Ortega. La Iglesia hace más o menos algunos movimientos muy tentativos para que se reúnan. Y Nicaragua también está sumamente, sumamente unida. El otro país que ahora mismo que yo no había mencionado... Tú sabes que en Bolivia ahora mismo hay una ciudad al lado de la capital de La Paz. La ciudad la llaman El Alto. El Alto, ok. El Alto. Para la mayor parte de la transportación que va al resto del país de La Paz, o que entra del resto del país a La Paz, tienen que pasar por la ciudad de La Paz. Y la gente se ha tirado a la calle y ha impedido el tránsito de pasar a través de la ciudad para La Paz o de La Paz para el resto de la nación. Y llevan ya dos días en eso. Ellos habían pedido un paro de 48 horas. No sabemos si iban a desistir en el paro hoy cuando se puse a las 48 horas. Pero todo esto surge por la muerte de un estudiante. Así que la situación está verdaderamente difícil. En Argentina está relativamente calma. Relativamente calma. Sin embargo, la electricidad, el agua y no sé qué otra cosa, el gas, han subido más de 1.500%. 1.500% quiere decir que si tú antes pagabas 10 dólares, hoy pagas 150. Bueno, por eso, pero todo depende de cuánto pagabas hoy y cuánto es el estilo de vida. Porque a lo mejor hay gente que le dice, bueno, me subió 1.000% y antes pagaba 20 dólares de luz y el gobierno pagaba todo lo demás, ¿verdad? Bueno, déjame decirte aquí. Yo escuché a la vicepresidenta argentina, a la señora Micheleti, creo que Micheleti, explicarlo y dice, mire, hace 15 años el ingreso era mucho más bajo. Y la porción del pago que iba a esto era una proporción mayor de la que es ahora. Así que ese es el argumento que está usando el gobierno de Macri en esta situación. Ok. Y en Puerto Rico lo otro que nos sucedió en la semana pasada que no lo comentamos y ya han comenzado a salir las críticas al informe, un informe de la Universidad de Harvard que dijo que podía, podía. Lo comentamos, no, no, no. Yo creo que sí que lo habíamos comentado. Por encimita. Sí. Por encimita. Podría haber habido cuántos muertes, cuatro mil y pico de muertes. Cuatro mil seiscientos, cuatro mil seiscientos. Ok. Cuando uno se pone a leer el informe, se da cuenta que es un informe parcial. Y el estimado verdaderamente es que murieron entre ochocientos y ocho mil. Es lo que dice el informe. Y se escoge la cifra esa de de cuatro mil seiscientos porque es la mitad de la cifra. Claro. Oye, un estimado entre ochocientos y ocho mil. ¿Dónde están esos cadáveres? Bueno, Carlos, no solamente eso, que lo hizo la misma gente que dijo que Hillary iba a darle una pela a Donald Trump. Ah, bueno, eso yo no lo sabía. Bueno, en octubre del dos mil dieciséis ellos lanzaron una encuesta diciendo que Hillary Clinton iba a ganar con el sesenta por ciento. Fue una encuesta y estos números no son los que hizo, los del estudio de Harvard, no son basados en un censo, son basados en encuestas que le hicieron a tres mil personas. Eso es correcto. Ahora, a mí lo que me chocó fue que la prensa publicó cuatro mil seiscientas. Alguien se tiró primero con eso y por ahí todo el mundo lo siguió. La presión que tenemos hoy en día de ser el primero en decir las cosas. Sí. Alguien se tiró con eso. Bueno, Yo no me acuerdo cuál fue el periódico, pero yo lo llamaría eso una trompeada. Algo así. Yo estoy de acuerdo contigo. Algo así. Algo así. Bueno, Carlos, quiero comentarte de algo también de Guatemala, pero lo voy a poner en un ejemplo a ti. Carlos, si yo llego a donde ti y te digo, mira, Carlos, se me quemó mi casa, se me quemó mi casa y tengo una emergencia y tú de momento me dices, Ray, yo te voy a enviar ayuda, tranquilo, vete a la oficina de Western Union que yo te estoy enviando ayuda. Y cuando yo llego allí a buscar la ayuda de Carlos Chardón, me encuentro que Carlos Chardón me mandó diez pesitos. Diez dolarito. Bueno, diez dólares por lo menos mejor que nada. Ok, bueno, pues parece que así piensan los judíos. Mire, le voy a decir una cosa. Qué gente más tacaña estos judíos. De quién tú hablas? Los israelíes. Del gobierno. El gobierno de Israel completo. Ahí voy a poner desde Netanyahu hasta el que limpia el el la casa presidencial. Este de cualquiera. Es más, voy a poner a todos los judíos en el mismo en el mismo barco. A todos. Bueno, yo no creo que debe ponerlo a todos porque no todos viven en Israel. Sí, pero pero qué gente más tacaña, Carlos Chardón. Y por qué tú dices eso? Mire, le enviaron una ayuda a Guatemala. Guatemala. Primero vamos a vamos a hablar unas cosas. Guatemala, Guatemala. ¿Quiénes son Guatemala para Israel? Guatemala son uno de los únicos países que inmediatamente salió y dijo nosotros vamos a poner nuestra embajada en Jerusalén. Eso cuesta o no cuesta, Carlos? Debe costar. Debe costar. O sea, ellos dijeron vamos a tirar nuestra, vamos a poner nuestra embajada allí en Jerusalén. Reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. Estamos aquí en apoyo. Eso fue todo lo que dijo. Y ahora Israel le ha mandado una ayuda a Guatemala y la ayuda es nada más y nada menos que de 10 mil dólares. Carlos. Oye, me he quedado, me he quedado sin, sin hablar. Está en el, en el Times, los que quieran buscar la noticia, la tenemos aquí en pantalla, en el Times de Israel. Ahí es que están buscando, le enviaron 10 mil dólares. O sea, yo, yo creo que lo, el Estado de Israel pudo haber enviado un poco más. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, Carlos Chardón, yo pienso que 100 mil dólares pudieron haber enviado. esa es la realidad. mira, aquí lo que tú tienes simplemente son las consideraciones políticas y en este instante, ya ha logrado lo que pretendía Netanyahu, que era reconocimiento de varios países. pues ya mira, pues no vales nada. Yo te he hecho el comentario anteriormente que me decía un buen amigo mío, que era muy activo en el Cuban American Foundation. vive en Puerto Rico, casado con una puertorriqueña, y yo puertorriqueño, simplemente, él fue el único que nació en Cuba. y vino aquí y me dice, Carlos, los puertorriqueños cometen un gran error cuando le dan dinero a todo el mundo que viene acá. Y le digo, ¿y por qué comete un gran error? porque lo que nosotros aprendimos en Cuba en American Foundation es que tú no le das dinero hasta después que ellos han hecho lo que tú quieres. Sí. Allá se le da primero, se le da con la promesa, toma, aquí tienes, gracias, sí, por estar con nosotros y ya está. Y cuando vas a buscar la ayuda, no aparecen. Ups. No aparecen, así mismo es, así mismo es. Imagínate, a Obama hasta le pagaron un sándwich, ¿no fue eso? Sí, sí, le pagaron el sándwich. Pero, pero, pero que es en tema, perdóname una cosa, a los amigos de Israel, porque aquí hay mucha gente que también idolatra a Israel de una forma y todas estas cosas y yo estoy de acuerdo con la causa de Israel y todo, pero mandarle a Guatemala 10 mil pesos, eso es como si Ray Cruz le estuviera diciendo a mi vecino, toma, aquí tienes un dólar, un dólar para la construcción de, mira, ¿sabes? Bueno, vamos a ponerle a hablar de otra manera, le mandó 10 mil dólares más de lo que le mandó Puerto Rico. Bueno, pero está bien, pero, pero, pero Guatemala no salió a decirle a Puerto Rico si Guatemala hubiese ido a Puerto Rico, mira, aquí tienen tantos vagones de alimentos, tantas, cuando el huracán María, pues uno puede, pero Guatemala se echó a toda Latinoamérica en contra al salir, al ser los primeros que salieron y dijeron nosotros respaldamos la embajada en Jerusalén y que le mandara 10 mil trapos de peso a Israel. De verdad que esto llora ante los ojos de Dios, ahí mismo lo digo yo. Esa es la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Oye, 10 mil dólares yo creo que va a ser lo que costaría un día de la estadía del presidente de Corea en el hotelito que escogió. Tú, espérate, ¿cómo? Bueno, hotelito, si escogió un hotelito debe ser de 50 dólares la noche, Carlos. Bueno, pero acuérdate que este es un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ok. Y lo interesante de todo este lío que tenemos con vamos a ver una cosa que trae a ver si usted es igualmente sorprendido cuando se dé el encuentro entre el presidente de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos. ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, yo creo que eso es más bien conocerse. Vamos a tener que esperar porque ya el presidente dijo que bueno, esta es una reunión que se va a dar pero va a ser más o menos para conocerlo. Sí, eso es para eso. Eso es que alguien quería viajar, no quiere estar en Maralago ese fin de semana y el otro quería irse para un hotel y que lo atendieran. Bueno, posiblemente, definitivamente esa es una situación. Ahora, le pudieron haber pedido en Singapur esta reunión. El país al lado de Singapur es Malasia. El primer ministro que llevaba no sé cuántos años de ministro de Malasia escogido por el ministro fundador lo sacaron en unas elecciones y el hombre parece que va a ir preso porque se dejó del Fondo Monetario Internacional que le había dado creo que era 2, 3, 4 mil millones se llevó la mitad para su casa. Mira para allá, a ese le dieron 2 mil o 4 mil millones y a Guatemala 10 mil dólares. Por eso es que te traje ese. No, lo que pasa es que este se los llevó sin permiso. Ok, este dijo déjame guardar esto mejor en casa que está mejor no aquí, no aquí. Ay, Carlos, cuánta gente ha gastado, ha guardado el dinero en la casa. Había uno en Puerto Rico que hasta lo enterraba en el patio, ¿no? No, y había, no, y entonces te acuerdas el representante de Estados Unidos que lo puso en el freezer de la nevera. Ay, Dios mío, sí, sí, me acuerdo. Los pagos que le hacían para congelarlo, me imagino que él tiene que haber sido para un día caluroso, sacarlo. Claro, pero entonces por otra parte no era, no era dinero caliente. Correcto. Él lo enfriaba. dinerito suelto. Exacto, exacto. Bueno, quiero saludar a Pedro Oyola que nos saluda desde Puerto Rico, está allá en el Hospital San Pablo donde siempre trabaja todos los días. Saludos, Pedro, que nos está viendo a través de Facebook. A todos ustedes compartan este video. Carlos, algo más que quisiéramos añadir en el segmento durante el día de hoy. No, verdaderamente, yo creo que la situación que hemos tenido en estos países que te mencioné es sumamente seria. En Brasil todavía sigue el problema con los que que nos saluda.